Luego de cuatro entregas, al fin podemos disfrutar de Kills on Tress, un excelente título que mejora en todos los aspectos vistos en la serie. Kills on Tress inicia con Serby Rico infiltrándose en una base enemiga. La trama se narra desde dos puntos de vista, la de los Hikes y la de los supervivientes Issa, donde tomamos el rol de Serby en la desesperada lucha por escapar del planeta y detener los malvados planes de Joran Stahl. Aunque se extrañan algunos personajes como Luger, la historia mejoró mucho respecto a la entrega anterior, con personajes más reales y mejor trabajados. Podemos jugar con el DualShock 3 y con el Playstation Moon. La diferencia radica principalmente en la precisión al apuntar. Además, puedes cambiar de control en cualquier momento. El sistema de cobertura se mejoró notablemente. Ahora es más fácil cubrirte, sumado a que podrás barrerte a zonas seguras. También contamos con ayuda al apuntar, haciendo más fácil la ubicación de los blancos. El combate cuerpo a cuerpo es de lo mejor. Tiene diferentes animaciones para terminar con nuestros enemigos. Podrás encadenar dos golpes mortales, sacarles los ojos con los pulgares, degollarlos o clavar un cuchillo en su cabeza. Simplemente espectacular. Además, cabe señalar el excelente trabajo que se hizo con la inteligencia artificial. Los enemigos se coordinan perfectamente y atacan tomando en cuenta escenario y armamento. Las nuevas armas son geniales. En esta ocasión, podrás llevar hasta tres. La inclusión de vehículos le da más variedad y ritmo a la acción. Otra vez, contamos con el genial jetpack y el regreso de los exoesqueletos. El juego en línea está muy bien trabajado. La interfaz es más accesible. Contamos con tres modos de juego. Todos muy divertidos y con nuevas opciones que lo hacen aún más adictivo que sus predecesores. Tendremos acceso a todas las clases desde el principio, pero ahora seremos premiados con puntos cada que alcancemos su nuevo rango, con los cuales podemos desbloquear habilidades y armas a nuestros soldados. De esta forma se logra un mejor equilibrio en la partida. Sean Ops o expertos, disfrutarán el online por igual. Gráficamente, Killzone 3 es impactante. Vemos enormes escenarios muy detallados, con una ambientación extraordinaria. Las expresiones faciales de los personajes transmiten las emociones de cada momento. Cada elemento gráfico luce espectacular. Aunado a un trabajo artístico excepcional, hacen de Killzone 3 una joya visual. El apartado sonoro es épico. La música acompaña en todo momento la acción en pantalla. Los sonidos de la batalla y de las diferentes armas se oyen muy bien. Debes estar atento en todo momento a los ruidos, ya que determinados enemigos tienen sonidos específicos. Killzone 3 es excepcional en todos sus aspectos. Mejora lo ya conocido y agrega nuevas experiencias de juego. Armas, enemigos, escenarios, vehículos, controles, periféricos y hasta la opción de jugarlo en 3D. Calificación final, 95. Tr actions 2 2 Gracias por ver el video.